Hola, mi nombre es Joel Torres y aquí les mostramos un video de lo que es la colección Vulturi. Vulturi es una colección que tiene acentos vampirescos, algunos acentos victorianos y también un poco de inspiración androide. Así que toda esa mezcla de ideas se la llevamos aquí a ustedes en la colección Vulturi. Te lo disfruto. Dame la mitad de tu ego para ser tan perdida como tú. Quemaré tu piel de papel y con tu ceniza haré un diamante para que brilles por tu ausencia. Y en soledad quedarás tras la pavor. Y es mejor y más intenso imaginarte. Es más fácil olvidarte o adulterarte. Y es mejor y más intenso imaginarte. Y es más fácil olvidarte y adecular todas tus partes. Y adecular todas tus partes. Y es, y es, y es imaginarte, separarte. Un mamararte, separarte, olvidarte, guardarte Un mamararte, separarte, olvidarte, guardarte Un mamararte